no cree usted que hay algo que hacer en la iglesia no cree usted que hay un ministerio que hacer nada más quiere predicar aquí y no allá afuera no hermano hay que predicar allá afuera en las calles hay que ir a las cárceles, a los hospitales hay que ir a los callejones a buscar al perdido decirle Cristo te ama, Cristo la respuesta Cristo te está esperando, Cristo quiere levantarte Cristo quiere usarte, pero es bueno hermano que usted y yo vayamos hermano en crecimiento espiritual amén I feel so sad for some people man that instead of growing they're going backwards antes llegaban media hora antes a la iglesia o llegan 15 metros después how can that be se supone que debemos de ser mejores antes oraban los sábados hoy ya ni los sábados viene a orar se supone que tenemos que ser mejores antes venían los tres cultos y los enseñaste de tres semanas hoy nada más a un culto, a dos por semana si acaso se supone que tenemos que ser mejores se supone que tenemos que ir como la aurora se supone que tenemos que ser prudentes como las vírgenes prudentes que llenaron su copa de aceite de la presencia de Dios y no que fueron en retroceso gloria a Dios ay Señor, gracias amén yo quiero ser mejor amén yo quiero hablar mejor de la palabra de Dios yo quiero ganar más almas yo quiero que almas se arrepientan, se bauticen yo quiero la unción de Dios fresca cada mañana yo no estoy satisfecho yo no me quedo contento con lo que Dios hizo en el culto pasado hoy es un día nuevo hoy es el mejor adquisición hoy el Señor quiere hablarme hoy el Señor quiere usarme vamos a servirle a este Dios maravilloso vamos a buscar el ministerio que Él tiene para nosotros amén, gloria a Dios me encanta el apóstol Pablo hombre, si alguien me inspira es el apóstol Pablo porque yo siempre he dicho si antes en el mundo éramos bien buenos para bailar porque no estamos en la iglesia hoy danza y nos gozamos amén gloria a Dios si antes en el mundo éramos bien buenos para para emborracharnos para enfiestarnos pagábamos una hora más de mariachi yo recuerdo las coperachas yo estaba morrillo la gente quería seguir en la fiesta queríamos seguir en la fiesta cierren las puertas y seguimos aquí y hacemos tantas cosas cuando estábamos antes de Cristo yo siempre lo he dicho yo siempre me he hablado cuando estábamos en el mundo y estábamos enamorados no nos importaba el tiempo de ir a ver a la novia ni la distancia ni el calor ni el frío yo iba a ver a mi novia una de mis primeras novias hermano allá andaba ordeñando vacas y yo me iba en la bicicleta hermano ya le he dicho como una hora de feria de mi pueblo pasé un año nuevo ahí en media carretera choqué con un caballo en serio hermano de verdad no lo miré estaba oscuro estaba atravesado y era negro hermano el susto que me saqué algo como en bicicleta y mi ring como un ocho pero yo estaba según enamorado no me importaba pasé ahí año nuevo pasaron los carros nadie me quiso dar raíz porque dijeron este anda borracho y si anda un poquito tal vez también pues no mire el animal pero hacíamos tantas cosas antes de Cristo esto es lo que yo quiero que usted entienda Pablo perseguía a los cristianos Pablo los injuriaba Pablo los quería matar está bien era ignorancia pero cuando se convierte a Cristo Pablo predica a Jesucristo Pablo habla de Jesucristo Pablo abre iglesias para Cristo Pablo no se cansa de predicar de Jesucristo Pablo no tiene temor de hablar de Jesucristo Pablo no se avergüenza de hablar de Jesucristo porque si lo hizo antes de Cristo porque no hacerlo ahora lleno del poder del Espíritu Santo para el Señor Jesucristo y le da un aplauso déselo a él en esta hora ya Pablo dice ahora entiendo que lo que pasé y donde estoy ahora solo era para ejemplo para otros para inspirar a otros si el hermano Pablo lo pudo hacer si Pablo ahí en la prisión en ese calabozo frío pudo alabar a Dios don't you think we have a better environment right now to worship God si Pablo pudo ahí con Silas alabar a Dios de medianoche y las cadenas se rompieron cuanto más nosotros en esta bella ciudad de San Diego en esta hermosa iglesia de León vamos a alabar al Señor Jesucristo porque sabes una cosa Cristo te llamó Cristo nos salvó con un propósito con un ministerio para un trabajo pero lo primero que tú y yo tenemos que hacer es darle alabanza es reconocer su poder es darle gloria al que vive y reina gracias al Señor Jesucristo hoy somos libres hoy estamos en este lugar las cadenas han sido rotas dale un aplauso fuerte a Él no ha cambiado el Señor tu vida no ha aumentado tu fe no ha sanado nuestros cuerpos Señor no cree que deberíamos darle una alabanza poderosa Señor no cree que deberíamos entrar a esta iglesia con alabanza amén repitiendo parece que les entra por aquí les sale por acá hermano estamos antes del culto en lugar de estar orando parece un tianguis lea la biblia si ya oró deje las conversaciones para después de la iglesia y sobre todo si no son identificantes mejor ni hable amén 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 y estoy preparando las notas finales del servicio de la predicación y se suelta hermanos el vendedero el tianguis la platicadera amén gloria a Dios amén amén Dios está aquí así es aunque la silla no fuera tan cómoda Dios estaba aquí amén pero nos bendijo con sillas más cómodas y gratis amén amén el merece ser alabado amén el merece ser exaltado no escuche la voz del enemigo no escuche la voz del acusador dale gloria a Dios porque él es nuestro abogado nuestro defensor amén dale gracias a Dios hermano porque hoy podemos ser usados para su gloria amén que se imaginaba te imaginabas que un tídea tú pudieras ser usado para su gloria amén 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 did you ever imagine that ser un instrumento de Dios amén vamos y estamos vamos a hablar de los dones espirituales el sábado después de la oración porque hay gente que ni siquiera sabe lo que son los dones espirituales amén hay gente que tiene dones y no sabe usarlos amén cuantos dicen gloria señor pero yo quiero que usted sea parte de este ministerio yo quiero que sea parte de esta iglesia quiero que usted se sienta parte de este pueblo quiero que usted sea usado por la mano poderosa de Dios yo no quiero ser el único instrumento en sus manos yo quiero que Dios use tu vida yo quiero que Dios use a los jóvenes yo quiero que Dios use a los niños ¿por qué? porque nuestro Dios viene pronto por su iglesia y el tiempo se está terminando no podemos adormecernos más hay que oír la voz de Dios que nos dice ven y ponte a trabajar la Biblia dice la mieza es mucha y los obreros pocos y a veces los que hay muy flojos la mieza es mucha hay mucho trabajo pero es que si no salgo en televisión yo no predico es que si no me ponen atrás del púlpito yo no lo hago yo estoy para predicar en el púlpito tengo un mensaje de convención pues guarda desde la convención y predícalo allá en las calles que necesitan oír la misericordia de Dios ¿cuántos dicen amén? ve hora por el enfermo que está ya tirado en el hospital me hora por el enfermo que está en las calles hermano buscando alivio consuelo a su problema y dile Señor Jesús me he enviado para orar y sanarte de tu enfermedad dile a Dios Señor muéstrame esos dones que tú tienes para mi vida muéstrame ese llamamiento que tú has hecho a mi vida y vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a hablarle al mundo entero de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo bueno yo amo prestar pero me encanta cuando hay gente que todavía no tiene un encuentro con Jesucristo quiero prestar cuando gente se conoce aún porque David le dice que hay más fiesta por un pecador que se arrepiente que por 99 juzgos no lo tomé a mal pero me gusta predicarle a usted regañarle a veces pero I would like to share the love of God to people that don't know him yet me gusta predicarle a aquellos que no conocen del Señor me gusta hablar de Jesucristo aquel que se encuentra perdido y me gustaría que tú y yo hiciéramos lo mismo hablarle quería yo Señor aquí estoy envíame a mí hablarle quería Señor yo estoy dispuesto a trabajar yo estoy dispuesto a tomar ese ministerio que tú me has dado yo estoy dispuesto Señora a esforzarme porque implica sacrificio implica oración yo estaba con dolor de cabeza todos estos días no sé si gripa el cambio de clima o que extraña a mi esposa no sé cuál de todos la comida no ha sido un problema porque la comida hay por todos lados pero mi esposa ¿quién me la da? hablo con ella y le digo ¿ya te vienes? no todavía otro día más pero yo creo que es el clima ya pero ¿sabe qué hermano? a las 5 de la mañana el viernes me quedé me acosté en la sala mejor dije porque no quiero quedarme dormido y me acuesto en la sala cuando llegue el primer a tocar la puerta brinco como y si dicho y hecho llegó el hermano más para otro toque más despacito hermano me espantó el FBI no sé pensé luego la DEA o el Interpol pensé inmediatamente se acuerda uno de los tiempos pasados iba a poner a la cabeza en el carro y dije ay no ya no estoy en esos tiempos ya me cuesta trabajo despertarme a las 5 de la mañana honestamente pero Dios nos ayuda Dios nos bendice Dios nos fortalece nos dice la Biblia que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí pero angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo bañan si usted quiere una vida cómoda hermano viva su vida cómoda pero nosotros la Iglesia Pentecostal de Lemon Grove va a esforzarse por entrar por la puerta angosta por entrar por ese camino estrecho por agradar al Señor Jesucristo por cumplir con nuestro llamamiento porque nuestro Dios ha sido demasiado bueno Amén Aleluya Aleluya